Nena, escúchalo Otra madrugada desvelándome De sueño tengo poco y no quiero dormir Todavía no corrijo los errores del ayer Y hoy traje mil cosas que te tengo que decir La verdad que tengo poca fe en mi Sé que si quiero puedo comerme al mundo Ojalá fuera tan fácil como lo acabo de decir Pero tengo mil problemas que me están comiendo Que no tengo más de mil Pero no quiero darte lástima Caminando en soledad sin soltar ni una lágrima Cada vez falta menos para la vida Pero quiero coronarme antes del Valhalla Tengo tiempo y promesa que cumplir Y he perdido tanta gente que por ello quiero vivir Ojalá me escucharan arriba del escenario Y que sepan que un día pude lograrlo al fin Más allá de esto tengo mil cosas que decir Mi barra libre no termina nunca más Otro año más y tuve cosas que vivir Quizás llegó el momento de sentarnos a hablar Ni respeto ni perdón No le doy importancia, su tiempo fue oro Y bajo su ganancia viendo sus palabras Perdí la esperanza de que vean lo que son Y que encuentren su gracia Necesitas un respiro y yo te lo doy Si hasta cuando lo escribía lo necesité yo Sé que son barragas con mucha dedicación Pero no sabía explicarlo En un abracito todavía no se hace Al día de hoy Ellos no aprendieron a poner más atención Sé que son barragas con mucha dedicación Pero no sabía explicarlo Pero no sabía explicarlo No, no, ya no cuento la noche como lo hice ayer Esta noche sigo manteniéndome en pie Otro año más que cierro Se siente distinto esta vez Me siento más que distante de lo que te dije aquella vez Tengo mi propia sangre jugándome en contra Tengo el vaso medio lleno rebalsando las gotas Tengo varios amigos cayendo de la borda Y hoy no tengo tiempo para salvarle toda esa vida Todo vuelve Llamalo como quieras el karma Pero voy a hacer que mi palabra valga Y lograrás entender Lo que escriben mis palmas Cuando en tu silencio Escuches el alma Una herida no se tapa con otra Una mentira no vale nada Cuando son cuatro juntas Tus verdades Hoy no salen de tu boca Ya prefiero no escucharte Esta vida es gorda El perdón se lo dará Cuando lo quiera el destino Pero el orgullo de por medio No deja ningún camino Ahora acepten el error Para quedarnos desunidos El ego les importa Para mantenerse vivos